Cuando risas en mi vida he de gozar Muy alegre con Jesús yo quiero estar Si a mis pies las espinas yo sienta herir Muy alegre con Jesús yo quiero estar Siempre alegre permanezco con mi Cristo Toda honra y toda gloria a Él daré Siempre alegre permanezco con mi Cristo Dulce nombre eternamente exaltaré Si las luchas a mi vida de hoy llegar Muy alegre con Jesús yo quiero estar Cada día más cerca de Dios quiero andar Muy alegre con Jesús yo quiero estar Siempre alegre permanezco con mi Cristo Toda honra y toda gloria a Él daré Siempre alegre permanezco con mi Cristo Dulce nombre eternamente exaltaré Siempre alegre permanezco con mi Cristo Dulce nombre eternamente exaltaré